Siento el pulso de tu corazón Y en suspenso me demoro Detallando cada línea de tu cuerpo Lo que es el momento perfecto Es la pasión Que emana solamente al mirar Atrapado al sentir respirar Es una conición Es el día en que tú y yo No usaremos la razón Estaremos consumidos en un mundo de pasión Cuando no haya más que hacer Intentaré recorrer La escalera hasta mi cuerpo Y allí perderme en el intento Satisfacción Esmerado estoy Esmerado estoy, beso y rima se fusionan Para darte la alegría y la melodía Durante la noche y el día Tan solo tú Quien me envuelve con el brillo de sus ojos Y confunde con su encanto mi razón Es la ocasión Es la ocasión Es la ocasión Es la ocasión baby Y allí perderme en el intento ¿Quién me envuelve con el brillo de sus ojos? ¿Quién me envuelve con el brillo de sus ojos? ¿Quién me envuelve con el brillo de sus ojos? ¿Quién me envuelve con el brillo de sus ojos? Y allí perderme en el intento Es la ocasión Es la ocasión